Nada, estoy muy contenta y muy feliz, entonces, sí, pero no es nadie del medio y... Vamos a ver, estamos ahí, vamos a ver en qué sale este... Prefiero, soy muy privada en eso y prefiero no... Tengo ya tiempo con esto y prefiero mantenerlo así. Contento con Araceli también de la casa. Bueno, ven y ya le empiezo a explicar todo, pero es... me tomó tiempo, ¿sabes? O sea, es difícil. Sale a la luz el escándalo de Araceli Arámbula. Descubre al famoso casado con el que lleva años en secreto. Desde el inicio de su carrera, Araceli Arámbula ha sido un imán de atención. Su vida amorosa, marcada por relaciones con guapos y reconocidos actores, como Gabriel Soto y Arturo Carmona, ha estado en el ojo del huracán. Pero, sin duda, el romance que más capturó los titulares fue el que tuvo con el famoso cantante Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, pocos saben que, tras separarse de El Sol de México, Araceli encontró consuelo en los brazos de otro galán, Sebastián Rulli. Una relación que parecía tenerlo todo para llegar al altar, pero que finalmente terminó en fracaso. Araceli, después de aquella triste ruptura, decidió no hablar más de su vida amorosa con los medios. ¿Por qué? Lo que muchos no saben, es que la famosa actriz lleva años manteniendo un romance secreto. Y no es cualquier romance. Se trata de una relación con un hombre que está casado y, además, es una figura pública muy querida. Este hombre no es otro que el actor argentino, Diego Soldano. ¿Existe una posibilidad real de que este amorío sea la ruina de ambos? Soldano está casado y tiene tres hijos con su esposa, Ivana Lizárraga, una mujer ajena al mundo del espectáculo. ¿Cómo puede Araceli estar dispuesta a asumir el riesgo de convertirse en, la otra, en una relación tan delicada? Los rumores no mienten. Araceli y Diego se conocieron en 2013, durante las grabaciones de la telenovela, La Patrona, y la atracción fue instantánea. Lo que comenzó como una simple amistad, pronto se transformó en una relación prohibida. Aunque Diego fue claro desde el principio expresando, no pienso divorciarme de mi esposa, Araceli aceptó el reto. Tal es el grado de su capricho con el argentino, que no le importó ser la amante en esta historia secreta. Es posible que este romance termine arruinando la vida de ambos. Las consecuencias de esta relación pueden ser devastadoras. La pregunta es, ¿está Araceli realmente dispuesta a arruinar una familia? Todo Telemundo era consciente de la química entre ellos. Durante las grabaciones, se rumoreaba que no podían alejarse el uno del otro. Tanto es así, que Araceli insistió en que Diego compartiera créditos con ella en cada proyecto, incluyendo Los Miserables y La Doña. Sin embargo, lo más inquietante es que, a pesar de ser amante de Diego, Araceli logró entablar una fuerte amistad con su esposa, Ivana. Hasta el día de hoy, ambas mujeres mantienen contacto, compartiendo reuniones familiares. ¿Ivana realmente no sabe que Araceli está involucrada con su esposo? Este triángulo amoroso no puede terminar bien. Alguien saldrá decepcionado, o quizás, todos lo hagan. Los últimos meses han sido tumultuosos para Diego. Aunque no ha declarado públicamente inconvenientes matrimoniales, fuentes cercanas aseguran que la relación con Ivana está en su etapa final. Tanto es así, que hace tiempo dejó de publicar fotos junto a su esposa en redes sociales. Diego parece estar listo para dar el paso, y formalizar su relación con Araceli. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más complicadas. Aunque Diego quiere dar ese paso, Araceli no está interesada en cambiar el estado actual de su romance. Disfruta del secreto, de la pasión clandestina y no está buscando un compromiso serio. En palabras de las malas lenguas, ella no es una mujer de un solo hombre. Y aquí vamos a apreciar a Miguel, hijo de Luis Miguel de Araceli, de tan solo 16 años. Yo creo que ellos se merecen, como todos los niños del mundo y los niños en este país, respeto, y se merecen su privacidad. Ustedes van a ver las imágenes de cualquier adolescente, hijo de Luis Miguel. O sea, qué necesidad de estar persiguiendo a unos niños. O sea, la verdad es que yo creo que por seguridad y por tranquilidad también es bueno mantener esa distancia, esa privacidad para que los dejen. Que es un lugar de adultos donde está Miguel de 16 años, hijo de Luis Miguel, pues haciendo lo que hacen los adolescentes a esa edad, descubrir. Que no los acosen la gente y los paparazzi, si de por sí ya los quieren siempre fotografiar. Miguel, porque es la edad donde empiezan a descubrir, empiezan a vivir cosas. Ellos no son artistas y ellos yo quiero que vivan su vida de lo más tranquilos. ¿Descubrieron a los hijos de Luis Miguel en un lugar para adultos cerca de la escuela? ¿Están en peligro los hijos de Luis Miguel y Araceli? Revelan las adicciones del hijo de Luis Miguel, que a sus 16 años ya se ve afectado por esto. Aquí, en el Muro de la Fama, te presentaremos todos los detalles relacionados con este asunto. En medio de fuertes controversias, la relación entre Luis Miguel y Celia Arámbula ha llegado a un punto crítico. Aunque Luis Miguel cumplió con el pago de la pensión de sus dos hijos, Araceli se muestra inflexible al negarle el acceso a los pequeños durante su visita a la Ciudad de México. A pesar de que saldó la deuda pendiente, parece que los desacuerdos persisten. La tensión entre la expareja alcanzó un nuevo nivel cuando Araceli Arámbula presentó una querella legal para obtener los pasaportes de sus hijos sin depender de la firma autorizativa de Luis Miguel. Esta disputa legal agrega un nuevo giro a la ya complicada relación entre ambos. Sin embargo, el conflicto ha tomado una dimensión aún más compleja con la reciente filtración de fotografías de los menores en el programa, Chisme no like, de Javier Ceriani y Elisa Beristain. Este hecho resulta sorprendente, ya que existe un acuerdo entre Luis Miguel y Celia para preservar la privacidad e identidad de los niños. ¿Qué motivaciones llevan a Araceli Arámbula a obstaculizar el contacto entre Luis Miguel y sus propios hijos, a pesar de saldar la deuda pendiente? ¿Cuáles son los límites éticos en la exposición mediática de la vida de los menores, especialmente cuando hay un acuerdo de confidencialidad entre los padres? En medio de estas disputas, es inevitable cuestionar si las acciones legales y mediáticas son la mejor vía para resolver los desacuerdos familiares. ¿Hasta qué punto deben llegar las tensiones entre exparejas antes de buscar un entendimiento por el bienestar de los hijos? El drama entre Luis Miguel y Araceli Arámbula parece no tener fin, dejando en el aire preguntas incómodas sobre la privacidad, la responsabilidad parental y los límites éticos en el ámbito público. ¿Lograrán encontrar una solución que beneficie a sus hijos o esta saga continuará desplegándose en los titulares de la prensa? Según lo reportado por Elisa Beristain, las fotografías de los menores fueron enviadas por la madre de uno de los compañeros de escuela. El programa ha sido duramente criticado por la publicación de estas imágenes, donde aparentemente se ha intentado ocultar parcialmente los rostros de los niños al salir de la escuela. No obstante, usuarios en redes sociales consideran que esta situación es sumamente delicada, ya que se estaría poniendo en riesgo la seguridad de los menores. Algunos comentarios dirigidos al programa solicitan directamente la retirada de los videos e imágenes, instando a mostrar un poco más de empatía. Sin embargo, hay quienes aseguran que el único interés del programa.